Le doy gracias a Dios porque me tiene aquí una vez más con ustedes. Vengo de la iglesia de Alexandria, por el costo de Perino Romero. Veo aquí una iglesia bien, bien bonita. Veo que la bendición del Señor aquí no hace falta. Y para la honra y gloria del Señor quiero cantar esta alabanza que se llama Quiero darte mi alma. Denle un aplauso al Señor. Gracias. Como barca en la mar, guiada por el viento, la fuerza de tu aliento, me guíes al final. Enloquece en un espacio, siendo interno a ti mi Dios. Tuyo es mi tiempo, tuyo, tuyo es este viejo corazón. De Dios al cielo a ti quiero entregarte, mis latidos, mi respiración. Te pertenece hoy, te quiero hoy. Quiero darte en calma, quiero darte en calma. Mi aspecto, alma y cuerpo, tuyo soy, Señor. Quiero darte en calma, quiero darte en calma. Quedarte en los latidos de mi corazón. Cuando quiero entregar su vida seca esta noche. Queda en calma, quiero darte en calma. Queda en calma. Al trono del eterno, mi corazón relevo. A ti mi Dios real, todo quiero entregar. Nada me reservo, y aún lo que no tengo, lo quiero entregar. Quiero que te dame un espacio, siempre entrando aquí mi Dios Tuyo es mi tiempo, tuyo, tuyo es este viejo corazón Si quiero entregarte, mis motivos, mi respiración Se pertenece hoy, te quiero hoy Quiero darte en mi alma, quiero darte en mi alma Se pertenece hoy, mi cuerpo, tu corazón, Señor Quiero darte en mi alma, quiero darte en mi alma Delante de los partidos de mi corazón Aleluya, tu miedo, tu corazón De la red por entero, quiero a ti mi Dios Que pides el bastón, mi alma y corazón Quiero darte en mi alma, quiero darte en mi alma Mi espíritu, alma y cuerpo, tu corazón, Señor Quiero darte en mi alma, quiero darte en mi alma Que el arte de los partidos de mi corazón Quiero darte en mi alma, quiero darte en mi alma ¡Gracias!